Nunca dejamos de pasar lista de asistencia cuando detectamos que en uno de nuestros restaurantes favoritos han cambiado el menú. En la fornería del Beco el ejercicio es estacional. En verano, por ejemplo, sus mesas se rinden al mar. Aquí en la fornería se produce un pan magnífico y las áreas de los panaderos y sus faenas quedan a la vista. Así como para que te acerques a echarle un ojo a ese buque de pan recién salido del horno. Pero también se importan productos de Italia de altísima calidad y algo que nos derrumba el paladar. Las pizzas que escupen sus hornos son perfectas. Con masas que reposan 72 horas para que la panza no se te infle como un cachorrito recién comido. Y con rellenos como este de calabaza, mozzarella, provolone y chips de huanchale. Plato de príncipes, producto de primera, una entrega constante de pizzas de otro nivel, una asistencia en la mesa dedicada y denodada. ¿En qué carajos estarían pensando los inspectores de las Pinchelín cuando fueron a explorar taquerías cochambrosas antes de llegar a un sitio de excelencias como este? ¡Joder! Y subrayo la intención del comentario. No es de emigrar al sacrosantísimo y delicioso taco, sino enfatizar la cajeta histórica que dejaron embarrada en la industria de la restauración mexicana, las Pinchelín y sus juraznos. Miren estos calamares fritos con aceite de oliva apenas rebozados, entregados en cucuruchito para eliminar un poco el aceite y luego ser trastocados con una mayonesa ensamblada con alcaparras, anchoas y cositas. ¡Qué buena entrada! ¡Deliciosa! Pero aquí debes hacer objeto de todos tus deseos a las pastas. Siempre entregadas a un tono exacto, pastas frescas hechas en casa, consideradas con la panza y virtuosas ante el paladar. Esta es de pescado, lovina y robalo perfumados con vino blanco. Detalles simples, pero importantes. ¿Y su sazón? ¡Qué elegancia la de Italia! ¡Qué seducciones con bocados tan sedosos! Esta es otra media orden de fusilli, cocinado con pulpito baby, una salsa de pomodoro apenas picante y polvo de aceituna negra. Una expresión elegantísima que responde a un concierto de elementos apenas presentes, pero que al unísono desnudan bocados espléndidos. ¡Joder! Ninguno presume más de lo que bebes el tuti, o sea, el todo, lo que te asegura los sabores deseados. Aquí comes excelente pasta, y por ello lo consideramos como un beat gourmand, tácito, al que debes de ir, porque seguro de ahí vas a salir contento. Claro, no antes de atacar este diplomático con crema de vainilla y chocolate sobre un espejo de caramelo y su tocado de helado. Ligerísimo detalle para concluir un gran festín. Estás en Gourmand, somos la opción de periodismo gastronómico en México.